Hola Eli, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada agradecerles a Todos Alto por la ayuda que nos están dando por bancarnos de la manera que nos bancaron al Intendente Alessandro, que la verdad nos abrió las puertas de la ciudad se portaron muy bien, estamos eternamente desagradecidos vamos a hacer el estreno de la película acá eso está buenísimo y lo que estamos necesitando ahora es ayuda con personas que quieran participar de una gran escena de la película que es el cierre de la película que se filma acá en el Teatro Roma para eso estamos convocando a 150 personas que tengan disponibilidad horaria este viernes entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde personas mayores de 16 años y que tengan ganas de venir a tener una experiencia que creo que va a ser, no sé, única en salto de participar de una película Bueno, ¿cuáles son los requisitos? además de tener más de 16 años solo mayor de 16 años y con ganas de quedarse toda la jornada eso es importante que entiendan que las personas que vienen van a tener que estar con nosotros todo el día y nada más, y que vengan a divertirse ¿Y la ropa, por ejemplo, puede ser una ropa de todos los días? Sí, puede ser una ropa de todos los días no tiene que ser ropa de gala en absoluto tranquilo Bueno, va a ser una jornada para disfrutar y para que todo aquel que tenga ganas pueda también ver un poco detrás de escena Exactamente, van a estar participando de una jornada de cine una jornada de filmación Bueno, Pedro, excelente Esperemos entonces que mucha gente venga Repetí, ¿cuánta gente necesitamos y en qué horario? 150 saltenses mayores de 16 años este viernes de 10 de la mañana más o menos 10 de la mañana 9 de la mañana a 7 de la tarde ¿Dónde es el encuentro? Teatro Roma, Alvear 35 Excelente, Pedro Muchas gracias y felicitaciones Gracias Gracias